¿Me ayudas, eh? No, sí, sin pedo, sin pedo. Quique, ¿cuál fue la verdadera razón por la cual dejaste de hablarle a Flor Vélez? ¿Tu esposa te lo impidió? Te lo pidió, te lo pidió. Ah, ¿tu esposa te lo pidió? No se vale contestar, pedí... Perdí contacto. Perdí contacto cuando ella salió del programa. No se vale contestar, perdí contacto cuando ella salió del programa. Tienes que ser completamente sincero y darnos una razón profunda. ¿Trae chicharopato o alguno? Así parece. Quítenle el chicharopato porque me lo están mal aconsejando. La capacidad que tiene el señor para meterse en camisa de once barras, ingeniero. ¿Qué le vamos preparando, ingeniero, usted, dígame? Voy a responder. Voy a responder. ¿Y cuando empieces a rodearla? Discúlpame, si tú eres el que empiezas con metáforas y hablar de pilotos manejando en la carretera con chavala. Por favor, no me vengas a exigir tú a mí. ¡Dale! Venga. Por ahí hubo un conflicto entre ellas dos. Pues obviamente estamos hablando de... Flor, Ivonne y Cintia de la Vega, tu ahora esposa. Exactamente. Por ahí ellas trajerían algo de roce, un conflicto. Y Cintia era mi novia, mi prometida, ahora esposa, madre de mis hijos. Está más que obvia la respuesta. Entendible. Tomaste partido. Obviamente, si ahí había una diferencia, pues entre ellas y tú tienes que estar con alguien, ¿con quién vas a estar? ¿Con el amor de tu vida o con alguien que no es el amor de tu vida? Efectivamente, excelente y excelente respuesta. ¿Cantan? ¿Así de sencillo? ¿O una compañera de trabajo? Bueno, pero bueno, la pregunta fue si te pidió... Cállate ya. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname. ¿Te lo pidió tu esposa? No, no, ¿por qué suele... No, lo decidí yo. ¿Te lo pidió tu esposa? ¡Lo decidí yo! ¿Te lo pidió tu esposa? ¿Lo decidí yo. ¿Sí o no? No, lo decidí yo. Exacto. Yo ahí creo, creo. Por apoyo, por apoyo a la pareja. Sí, señor, muy bien. Adelante.